Superación, trabajo en equipo, generosidad... Son algunos de los valores que se reconocen en este premio UOP, que se entrega por segundo año consecutivo y que ya se ha convertido en referente del Bilbao Mendy Film Festival. Josep María Anglada ha llegado a la capital vizcaína para recibirlo, con la misma ilusión y humildad que ha recibido tantos a lo largo de su vida. Yo cuando me llamó Javi de que me iban a dar un premio aquí en el Mendy Festival, pues me sorprendió, ¿no? Y digo, ¿tú crees que hace falta que me lo den? Hoy ha revivido momentos importantes de su vida. Hace ya 60 años que comenzó a escalar montañas. La gente escalaba en Montserrat con alpargatas y cuerdas de cáñamo. Son ya muchos años desde la primera vez que vino a Euskadi para dar una conferencia y también para escalar montañas. Cerca de Tolosa hay uno que es como una lista, que es una lista muy bonita. ¿Chindoki o no? ¿Chindoki? Chindoki. Y si hay una cima que le queda pendiente es la del Everest, aunque en él siempre queda la satisfacción de todas las que ha conquistado. Entre todos esos nombres destaca el Anapurna. Primero las expediciones a los Andes, después a Groenlandia, después al Indukush, y finalmente fuimos a hacer un 8.000. Y no sé un mil que no se había hecho aún, ¿no? Hay una cima que sigue escalando, feliz y lleno de energía como un adolescente. La relación que comparte en la montaña y en el día a día con su mujer, Elizabeth Berges, pionera del alpinismo femenino. Pero a mí me ha tocado la lotería. Paseando por Bilbao han tenido tiempo hasta de contarles a unos recién casados su receta de convivencia en la montaña y en casa. Estaremos muy pendientes de que den esa conferencia juntos. Eso sí que es mucho más que conquistar un 8.000. ¡Suscríbete al canal!